Vamos con Eugenio Derbez. Resulta que Eugenio Derbez estuvo en el festejo de los 26 años de sí, 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 de Ventaneando, ¿no? Ventaneando cumplió años este fin de semana, 26 para ser exactos. Y entonces ahí estuvo Derbez y resulta que contó, fíjate, esto no lo sabíamos, que cuando mataron a Paco Stanley allá el 7 de junio de 1999, resulta que lo llaman a declarar. A Eugenio. O sea, la fiscalía dice, ¿y por qué no? Tráiganme al monje loco. ¿Por qué? Porque meses previos a la muerte de Paco. A ver, Paco era un ícono de Televisa. Esto se lo vamos a explicar a los centenials y a los millennials. Y a uno que otro despistado que no le hacía caso. Y a un otro que se haga que es de otra generación, pero bien que ya lo vacunaron bien pronto. Exacto. Entonces, resulta que meses antes de que Paco muriera, él era un ícono de Televisa y se lo lleva a TV Azteca. Con un contrato de mucho dinero. Era la única forma que Paco se hubiera ido a la competencia. Y realizó dos programas. Uno matutino de lunes a viernes y uno nocturno los sábados. Y entonces empezaron a sacar, para promocionarlo, empezaron a sacar espectaculares de Paco en la Ciudad de México, ahí en el famoso periférico, ¿no? Sí. Y sale un espectacular y de repente Televisa, ¿por qué no se le ocurre poner el de la competencia que era hoy, ponerlo ahí también enfrente? Así, al lado. Entonces era como de, oh, espectacular. Es cuando estaba la guerra de televisoras a todo lo que daban. Que se robaba el talento, sobre todo TV Azteca se robaba el talento. Y de ahí ya se robaban, mira. Paco Stanley, Ana Colchero. Christian Bach, Humberto Zubita. Christian Bach, Humberto Zubita. Rebeca Jones, Gonzalo Vega. Y de allá para acá, Origel, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, pues empieza una guerra. O sea, empiezan a hacer. Y como Eugenio Derbez estaba al aire, en ese momento con Derbez en cuando, pues entonces sus personajes, por ejemplo, cuando estaba el espectacular de Ventaneando, que Pati Chapoy hacía una seña como de silencio con el dedito, le ponían al Onge Moco. ¿Quién hacía un dedito con los? ¿En qué dedito? Pati, en el espectacular. Cállate. Ajá. Y entonces, en el Onge Moco hacía la misma seña, pero en el espectacular de enfrente. Y así, Adame también estuvo. O sea, era guerra de espectaculares y era muy divertido. Era muy divertido lo que estaba pasando. Por esa guerra de espectaculares, llamaron y citaron a Eugenio Derbez. Porque lo catalogaban como enemigo de Paco Stanley. ¿Qué decían los carteles? Pues nada, nada. Era una pelea tan inocente. Es que como eran carteles. A ver, mira. Guerra de carteles. ¿Qué ganas de la Procuraduría en aquel momento? Pues es que ya sabes. De hacerse tontos. Como que, a ver, no vamos a ir a molestar, ya sabes, ya sabemos quién en aquellos tiempos. A ver, porque el modo, el modo en que lo mataron era el modo que mataban y matan los narcos. Crimen organizado. Así matan. Pero, pues, ¿cómo voy a ir a molestarlos? Oiga, señor, usted fue. Pues, no. Entonces fueron a molestar a Eugenio Derbez. Inocente el otro. Pregúntame, cabrón. Pregúntame. Ahora sí que pregúntame. Y le preguntaron. Y le preguntaron. Pero salió a los... Bueno, es que nada más fue... No más, no más lo investigaron. Este, pero qué absurdo. O sea, porque aparte, todos estos días, o sea, todas estas citas o todo. Todo eso lo pagamos los mexicanos, Jesús. O sea, todo eso se paga con los impuestos del mexicano. Todos esos procesos, todos esos declaraciones inútiles. Porque era una declaración inútil. ¿Qué iba a decir? Pues yo puse mi espectacular de lonja moco y nada más. Pues eso fue, ¿no? Qué chistoso, qué peculiar. Bueno, eso lo reveló en Ventaneando. Pero, ¿qué creen? Que Eugenio Derbez ahora sí que nos dio mucho material todo este fin de semana. Porque también fue con Jordi Rosado. Y ya ven que con Jordi lo agarran de terapeuta. Dicen, es momento de soltar todos mis traumas. Todos mis temores, ¿no? Aquí con Jordi. Y con una copita a un lado. Sí, pero Eugenio no toma. Ok. De hecho, explicó, fíjate que él explicó por qué no toma. ¿Por qué? Dice que él como a los 10 años. Andaba en una boda. Entonces, no sé qué bebida como con poquito alcohol le dan en la fiesta. Y entonces, fíjate qué chistosa está la anécdota. Que todos los de la fiesta, los familiares le empiezan a hacer bullying, ¿no? Así de, ay, Eugenito se va a poner borracho. Ay, Eugenito. Y entonces Eugenio se queda todo así. Fíjate que a mí me recuerda un poco cómo era yo. Ya ves que el otro día me dijeron mustio porque no tomó alcohol. Pero yo ya recapitulando el otro día, reflexioné un poco de quien me puso eso. Que me cae bien gordo el que me lo puso. Porque no es así. Me acordé que yo me tomé mi primer cerveza a los 20 años. Ok. Y dejé de tomar alcohol a los 24. O sea, te duró cuatro años. Cuatro años. Justito. Y súper leve, ¿eh? Nunca fui súper leve. Nunca fui de dar un espectáculo. Porque a mí me pasaba lo mismo que Eugenio Derbez. Fui muy ñoño. Fui muy. Pero ¿por qué? Fui muy de mamá. ¿Por qué? Pues lo traumaron o ¿qué pasó? Pues fue muy de mamá él igual. Él también siempre estaba pegado a doña Silvia. Doña Silvia era su compañera de ir al cine. Doña Silvia era su compañera de todo. Igual que a mí. Por eso ahí me identifiqué. Entonces él era muy ñoño. Cuando le dicen eso los de que, ay, se va a poner borracho. Él va a la cocina del lugar donde estaba la boda. Y dice, fíjate, el niño de 10 años dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ah, caray. Y tira el, ¿cómo se llama? El alcohol. La bebida. Y nunca más. ¿En serio? Nunca más. ¿Nunca más? No volvió a tomar una gota de alcohol. Lo bueno es que no le dijeron que feo tú a mi hijo. Porque si no. No habría eugenio de beber. Pues sí le dijeron mucho. Bueno, contó muchas cosas con Jordi. Pero ahí sí dijo, ni más, eso no me la creo. Contó muchas cosas con Jordi. Contó, contó que le disfiguraron la cara a los 23 años. ¿Cómo? Por eso es que él siempre ha sido amante de rescatar perritos. Estamos hablando del 86. Sí. Entonces él era fan, fan de rescatar perritos. Y un día la empleada doméstica saca a pasear su perro. Y cuando regresa le dice, ay señor, mire, al pobre perro le echaron otros perros los vecinos. Y así que hay vecinos que tenían perros muy, muy rabiosos. Y se lo echaron al pobre perrito al que le faltaba una pata al pobre perro de Derbez. Fíjate nada más. Y le echaron los otros perros. Y entonces Derbez va muy envalentonado. Toca peta. De los vecinos. Y les dice, oiga, soy el jefe de manzana. Y lo que usted está haciendo no está bien. ¡Pum! Trancaso. ¡Pum! Patada. Y el que le da la patada, le disfigura la parte derecha del rostro. De tal manera que dice que le salía un hueso, Jesús. Que se le salió un hueso literal. O sea, así, todo disfigurado, bañado en sangre. O sea, le tuvieron que reconstruir el rostro, fíjate, por defender a su perro. Eso es lo que contó Eugenio Derbez. Por otro lado, volvió a contar lo de Anabel Ferreira. Ya ves que él empezó con Anabel. Bueno, con éxito, con Anabel. Ya había hecho telenovelas. Pero dice que Ernesto Alonso y Valentín Pimstein nunca le daban una oportunidad y lo ignoraban bien feo. Bien feo. Sobre todo Ernesto Alonso. Que no era amigo de la mamá. Porque Ernesto Alonso, por ejemplo, a Enrique Álvarez Félix, bueno, aquí lo traía. Pues ahí lo ignoraban. Hijo de la doña. Lo ignoraban bien feo. Y entonces, cuando ya por fin consigue la oportunidad de Anabel. Anabel dice que un día Anabel le habla junto con el productor. Le hablan a la oficina y le dicen. Eugenio que le dice, que le dice a Anabel, flaquito, flaquito. Fíjate que el programa flaquito se llama Anabel. Entonces, cuando tengas tu propio programa, pues, haces más chistes. O sea, le estabas robando cámara. Y por eso decide irse. Uy, por eso ahora que dicen, uy, qué malo, no le da chance a Anabel. Pues siempre hay un porqué, ¿no? Dice que le acaba de hablar para una película, pero que no se pudo. Eso dijo. Por otro lado. O para pagarle la deuda, ahí está. Exacto. Por otro lado, también habló de Alessandra Rosaldo. Que dijo que Alessandra Rosaldo es Federica Peluche. Sí, a pesar de que el programa empezó antes de la relación de Alessandra, con Alessandra, digamos que el personaje se descontroló. Porque de alguna manera, al ser escritor, en parte de la historia, él narraba sus propias experiencias. Entonces, cuenta un día que estaban grabando un sketch de la familia Peluche y que entonces llega Alessandra de sorpresa a la grabación. Se sienta a ver y que cuando termina le hace un gran reclamo y le dice, esa discusión que está viviendo Federica con Ludovico, tú y yo la vivimos hace tres meses. Entonces, estás poniendo nuestras historias ahí. O sea, que Alessandra está medio cucu, porque Federica no me digas a mí que está tan cuerda. ¿Sí o no? Federica es la locura andando. Y más cuando lo hizo, bueno, la que lo hizo, ¿no? Consuelo Duval. Sí, estarás. Bueno, en el reality sí se ve un poco dañadita. Pero bueno. ¿En el reality? Sí, en el de viaje con los derbés. Ah, Alessandra. Que ya va a haber nueva temporada. Y por último, volvió a hablar de la Queen. Volvió a hablar de que cuando la conoció, perdón, no tenía ni un peso. Que cuando, cuando, y vuelve a decir, fíjate, la vuelve a poner como buscona, ¿eh? Porque vuelve a decir que esa relación surge porque un día le dice a Anabel, Oye, flaquito, ¿sabes quién pregunta por ti? ¿Quién? Pues la de simplemente María, Victoria Rufo. Y luego a la siguiente semana le dice su mamá, Doña Silvia Derbez. Mijito, ¿quién crees que pregunta por ti? ¿Quién, mamá? Victoria Rufo. Y luego le habló el tigre. Eugenio, ¿quién crees? Pues dice, la pone como mi buscona, mi queen. Y entonces dice que de tanto que, pues que un día sí ya se encontraron y que se fueron a cenar, pero él no tenía ni auto. ¿Ok? Andaba en el metro. Y en el, y en el, y en el pecero. Y que entonces llegó. O sea que Doña, eh, Silvia Derbez no lo apoyaba. No, le apoyaban con sus estudios. No más. Pero nada más. Pero entonces, aparte ahí, ya había nacido Aislin y eso le molestó mucho a los papás. ¿De quién? Pues de que, oye, pues lo estás manteniendo, pero al mismo tiempo esto ya tiene, ya está procreando. O sea, ya está en edad de mantener hijos. Exactamente. Bueno, total que dice que llegó con dinero así contadito Jesús. Que llega y que llega a un restaurante súper lujoso en Las Lomas. Porque la queen vivía en Las Lomas. Y entonces llegan a un este, pues es que ya había hecho La Fiera, Victoria, Simplemente María. Ya había hecho muchas telenovelas. Y entonces llegan al restaurante lujoso y la queen empieza a decir, me trae mi tequilita, pero la botana, pero aquello. Y él así de Dios. Yo no tomo, Victoria, como que tequilita. Deja tú, pero el dinero. Entonces cuando ya llega la cuenta, ya no le quedó nada ni para la propina. Fue ahí se disculpó sin que Victoria viera. Fue ahí se disculpó diciéndoles, no les voy a dar propina, ahí dispénseme. Regreso después. Y después de eso, Victoria le dice, ¿y tu auto? Ah, 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 se descompuso, le dice. Y entonces va y lo deja en un sitio de taxis. La queen creyó que se había subido al taxi, pero no es cierto. Y entonces, después ya consigue lana y la invita ya a comer después, que se la vuelve a encontrar. Y dice él que se compró su primer auto para poder salir con Victoria Rufo. Así la historia. ¿Pero qué crees? Que la próxima semana, porque esta entrevista se partió en dos con Jordi, la próxima semana viene la segunda parte y ahí habla de la boda falsa y habla de la historia que todos sabemos que no lo dejaba ver a José Eduardo Derbez. Nada de ruego. Toma la papa. Tenemos super chat, Alicia Padilla nos manda veinte dolarotes, dice hola hasta que se me hizo escucharlos en vivo. Saludos. ¡Eh, Ale! Gracias, Alicia. Pati Guido nos manda cinco dolarotes y dice...